Hola mis amigos youtube youtube, te quiero mucho y vamos a empezar Che yo si siento la diferencia de no tener a kelly, te juro, te juro, te juro, te juro que me siento, me siento ahora más pesado Che, ¿cuánto de ti tienes? Tengo 50 más, venga venido ya, anda bien ¿De qué fuma vos, pibe? ¿Por qué no con vida? Te juro que siento más la diferencia Che, no tengo ni una R Si, si, si ¿De dónde? ¿Qué onda? Eh amigo, me quiero cambiar de hit Si, 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 no podés, no podés nunca más ¿Qué no? Pues si, culiao, ¿cómo no? Vamos, vamos, vamos No, vamos, tenés que... ¿Quién es el taranto? ¡Epa! Ami Sí, no, no, no. Un hombre, lon, no. Me dejó muy dolida. Me hizo sentir bastante llena. Cuanto se te desensucio. Tú también los odio a los dos. ¡Eh! ¡Llame a la tienda! ¡Eh! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar de ropa! ¡Eh, perro! ¡Me quiero cambiar Gil! ¡Llame a una tienda! ¡Espera que el honesto piscín va a arreglar el auto! ¡Divicino, divicino! ¡Toca F1! ¡Anda general! ¡No sé qué me voy a dar duda! ¡No! ¡Te fue! ¡Estoy tranquilo! ¡Yo sé! ¡Eh! ¡Óx2! Me pasó algo de de decirte! ¡No te van a dejarارended 7-5 en donde no se van a encontrar un amigo! Allora, por favor! ¡Qué dices, oh! A eMiria! ¡Alguna, puta! I gameplay yGAN No, eso es trampa No puede ser, maldita sea Vale, maldita, ay no, perdón Vale, perdón, no lo vuelvo a hacer Vale, ay perdón ¿Te gustó? Sí, sí Nada te vi, nada te vi Oye, buen salvaje Y acá está En serio, boli Oh, sí Manda una foto, prima A ver, primo Pero sonríe, primo, estás muy serio, primo No, yo te veo muy serio, primo, la neta Uy, 10 minutos 15, no me la conté ¿Te lo puedes leer y firmar, por favor? Esa roca como grita, loco Sí, me está volviendo loco, la verdad Hombre, loco ¿Quién la está tomando? No sé dónde ver ¡Cállate, la verga! Vení, vení, Chile Eh, no, Macri, inunda el auto, ¿no? Bajate, 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 bajate Subite, subite, subite la cabeza, subite la cabeza ¿Pero volviste? Pero, pero, pero... Pero, 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 pero... Pero permiso, huevo Pero permiso, que no le puedo dar a la llave A ver, a ver, a ver, a ver No te bajé la concha Díste la llave ¡Está, está! Ahora sí Ahora sí, Gil ¡Ahora no me escuchás, la concha, la guerra! Sí, 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 sí Si te escucho, gato No, no, no me escuchás, la concha, labé No, manté Ah, vamos al carajo, vamos al carajo, corta Vamos al carajo, vamos al carajo Le van a hacer mierda el auto Ah, el perro no hay que ver, no Nooo, dale, no seas peratudo Concha, el lobo, nooo ¿En serio? ¿En serio? Nooo, hice mierda el auto ¿Qué carajo? Espere, espere, dale, chame No, me vi un auto ahora la concha Dale, estupido Nooo, se rompió el auto, se fue a la mierda Si, no, corte que Tenis que llamar al mecánico, tenis que llamar al mecánico Y arreglarlo Amigo, me estoy desangrando, gil Musculo barra mecánico Eh, me estoy desangrando, perro Vamos al hospital, vamos al hospital Vamos al hospital, eh Vamos al hospital, me estoy desangrando, gil Subí, subí, subí Te voy yo al mecánico, te voy yo al mecánico ¿Llame? Tremendo Me re muero, gil Me re muero Nooo 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 El único que llega, mira, con el auto intacto culiao Que paso, man Ni dos segundos que trae el auto amigo Mira estos culiao, todos Eh, vos me lo pita el gato, me di sangre también Mira, mira, mira Mira a este culeado ¿Quién es? Este culeado, al capo Yo, culeado No Dale, tontito Deja, que tengo que ir a dejar a esta huevonao Eh, bueno Para, no Enfermo ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? Pendejo ¿Qué le hiciste mi moto? ¡No, no, no! ¡Uy, otra vez! Me cae, me acabo de salir de la ca... De la... De la culeado, mira, me dejaste pa la cagada, Dios mío Le he hecho su hijo putaza, no, mami Pinche pendejo a la verga Correte, correte, correte Correte, estúpido ¿Qué es eso? No te subas la caminita ¿Este qué le pasa? ¡Déjame subirme! ¡No lo conozco a este, brudo! ¡Déjame subirme, kill! Te la robo, López ¡Qué padre! Los re-conozco, Capi, man Los re-conozco, compi Me fui, me fui, me fui Capi, pelotudo, man Se puso ahí a pegar a pilla, dame Eh, culeado, dejá subirme Pero, ¿qué te hace con máscara, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Destrababa la chata No, destrababa con él Uy, ya me quemaron esta caminita tan bien No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Eh, 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 perdón ¿Tiene un cigarrillo? Eh, sí, sí ¿Qué? Si se corren los demás, por favor Oh, eh, si... Capi, me estoy echando, por favor Si se corren, por favor Oye, oye Para, para Ahí tiene Sí, gracias Ahí va Vamos a comprar comida, Nacho Vamos a comprar comida, Nacho Desde hoy quería comprar comida Capi Conche, tu hermana Ahí está Cargame el gato Ahí está, ahí está Eh, viene otra caminita Ahí está, ahí está Andate solo, culica, nos vimos De ahí No, 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 no No tiene nada, boludo Nacho ¿Qué? ¿Vos tenés cuchillo? Sí No, no ¿Eh? No, se cayó la hueona Ah, hermano Es el culo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, tenculeado Es un tarado De vuelta al hospital No me la conté No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El arcángel Y el arcángel No, no, y el otro ¿Eh? Y el arcángel No, el otro No, no No, no No, no, no No, no, no Entre los cuatro no hacemos uno, culiao No, perro... ¿Y el arcángel, boludo? ¡Que yo te viera! El malo y el arcángel, culián ¿Qué? No, Nacho se murió, perro ¿Y el Nacho? No, me preocupa el arcángel No, 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 no Pero si el Nacho está aquí, es para atrás Ay, perdón, mira Ay, perdón Se murió No, eso Se no dormía, perro Mira, el mar está más duro que nadie No No, yo No, amigo ¿Qué le pasa, boludo? Subete rápido, culiao Me equivoqué, me equivoqué letra Me equivoqué letra Me equivoqué letra Oh, culiao, me manda a hacer morir de la risa, culiao Amigo, me muero Apurate, por favor Vamos al hospital, culiao Ya vamos Oigan señores Ya es la cuarta vez que veo a esta persona esmayada en una hora Si vuelvo a salir otra vez, le voy a denegar el servicio Sí, pero... Último aviso ¿A este? ¿A este pelón? Sí, a ese pelón Último aviso, eh Pelón Bueno, bueno, bueno Si lo vuelvo a ver en 45 minutos aquí No, se lo voy a denegar el servicio Disculpe, disculpe Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Me puede acompañar un poquito ahí a la esquina? Pero lo que sí Que onda pelón que este Que onda, se pone la boca Que onda, se pone la boca Hacéle ese fuck kill Hacéle el fuck kill Cheto ¿Por qué hace fuck kill el doctor? Ah, pero igual corte que no, no me hicieres Tengo que salir todo, man Bueno, para ese Vaya, para recupero esto, mejor Para, pirotudo Para, pirotudo Para, la conche, hermano Tranquilo, pelado Pelao Te mato, te mato Perdón Para, te pedes sin querer Te pedes sin querer, estaba mirando los autos Conche, tu madre, hermano No lo van a atender Vos no le vas a atender mal al doctor ya, hijo ya Juliado ¿Para qué me pega Gil? Ni siquiera dijo a él nomás Y para todo el grupo Buenas, canelo Vamos, 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 ya fue, ya fue, ya fue Hay que ir a buscar acá, que perro, que onda, man Bueno, pero vamos en dos autos Tonto Pero, ¿cómo vamos en dos autos, boludo? Ahhhh Bueno, listo, listo, pero cuiden, miren este auto Muy bien, señor Eh, Gil, veo todo borroso ¿Cuántos autos te compraste? Guarda, capi, guarda Pero, para, capi, sos de tosco, perro Pero, para, capi, sos de tosco, perro Pero, para, capi, sos de tosco, perro Acuérdate que capi se te pone al lado todo el tiempo ¿Tosco con qué, tontito? Pero, te ponés en el costadito Parecís de tontito, boludo ¿Dónde vamos? Vamos con Arcángel, boludo Nacho ¿Qué pasa? Veo a todos borrosos, gato Si están moviendo, quedan apiculados ¿Qué sería que...? Si están moviendo, todos borrosos, dices Nooo, ¿estás mal doctor? Yo te porté bien PEDAZO DE GATO Estaba grabando un tiktok con mi amigo y esto PEDAZO DE GATO Que apita el señor Amigo del enano ¿Qué tiene que ser? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Porque tienes un cuchillo Querías matar, querías huir Hermano, pero si tiene un cuchillo Nooo, porque te va a matar Oh, hijo No, este capi es pelotudo Dios mío, robale Yo me refueí Robale Sería sin capi, perna Jejeje Vámonos, vámonos Nooo Yo no te choqué boludo Nos vemos gente Nos vemos gente, chau 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 Nos vemos Y muchas gracias por todo Chau 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 Sucf chau chau jau Gracias por ver el video.